Hola gente de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de gente El día de hoy nos encontramos en Piggy porque les voy a mostrar como conseguir la skin de Laura No ahora se las muestro Venimos a Piles Extra y acá la tendríamos En el día de hoy les voy a mostrar a conseguir esta skin de por acá Y ahora sin nada más que decir, nos vemos en la partida Ah por cierto, hay que botar el capítulo 11XD Y ahora si gente, una vez estemos en el mapa lo primero que tenemos que hacer es buscar la escalera Así que vamos a ir por acá, la naranja A ver, a ver, a ver Bueno nada voy a hacer como un cortecito hasta hacer algo Muy bien gente, una vez explotemos en esta parte de acá y entremos Vamos a ir por acá, a ver Vamos a necesitar acá la soga O la cuerda como le quieren decir Así que vamos a tener que agarrar esta llave E ir a ponerla Muy bien gente, una vez tenemos la cuerda por acá Espero que me persiguen Estos bots molestos A ver, ven y ponen ayudando por favor ¡Sacarrao! Bien perfecto Entonces, ¿cómo seguiste acá? WTF Por favor no que en este bot Bueno, en fin Entonces agarramos la cuerda Una vez que tenemos la cuerda, esperen un segundo Una vez que tenemos la cuerda gente Bajamos Bajaríamos Y vamos por acá Y deberíamos de ir a poner la cuerda Justo así Ahí Nos cruzamos Y ahora tenemos que ir por este ladito Y tocar el ojo de la insolencia Se va a escuchar un ruido raro Y ahora Tenemos que ir a agarrar diferentes piezas Que ya les mostramos en las ubicaciones La primera está acá Ya se puede ver la mano del osito Que tenemos que juntar después ¿Qué más? Uy, esperen que dar la palita Ahora La siguiente estaría por acá Pasaríamos acá agachados Y estaría acá La agarramos Ahora después vendremos por acá Acá dentro Si no estoy mal Justo en esta esquinita Y acá Agarraríamos esta Ahora Ah, shit Aquí vamos Oh no, gente Ah Ok, perfecto Uy, me asusté Gente, casi muero Casi me sale un tremendo fail Ahora vamos a buscar la siguiente Subimos por acá arriba Con la palita Obviamente Pasamos por acá Vamos a abrir esto ¿Por qué no? Y, hola madre Ahora Tenemos que venir A la de este lado En este rinconcito Abrimos Y acá tenemos Este también Ahora ¿Dónde está la siguiente pieza? Bueno Está justamente De este lado Acá adentro Si no estoy mal A ver Vamos a probar suerte Y Zip Acá estaría Una vez Agarramos la cabecita Pero no nos Acá adentro Esperen que Nos falta un brazo Aquí Vamos a ir a agarrarlo Pensé que ya lo tenía Completo Me faltaba uno Entonces Bajamos Y vamos a buscar La última pieza Que estaría Justamente A ver Por acá Justamente Acá donde aparece Piggy En este Arbolito Hola Piggy Sin más nada Acá Listo Bueno Lo tenemos Tenemos que traer Uno de estos bots En Que salen del suelo Tenemos que llevarlo Por acá O sea Ay Willow No Si Si Seguime 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 Bueno Ese botcito Va a estar dos años Y Tendríamos Como pueden ver Lo tendríamos completo A ver No sigue este Esperen que las muestran Acá estaría Lusito completo Con los ojitos blancos Tendría que seguir Uno de estos bots Y Nada más Charan Va a salir un portal Y se lo va a llevar Y así Gente Va a sonar El sonido De la caja fuerte Y estarían Consiguiendo La skin Y ahora voy a hacer Un pequeño corte Y se los voy a mostrar Como es Muy bien Gente Miren Nada más Acá Tenemos A la Increíble Skin De Laura Mirenla Nada más Chicos Con el osito Miren Está Infectado También Como skin Y los detalles Que tiene Está Está bastante Increíble Por eso Cuando caminaba Levitando Si está Está muy buena Está Bastante buena Y Ahora mismo Vamos a ver Su Jumpscare Tenemos por acá Hola Fony Ahí ya está Willow Y Ahora Ahora mismo Vamos a ver Como sería El Jumpscare De Esta Skin Gente Así Que Tres Dos Uno Pumba Gente Así Sería Una locura No Bastante Épica Y Nada Gente Bueno Eso Sería El La próxima Adiós